Yo no sé por qué hoy me quiere mal tu señal de amor Zamba quiero ir al atardecer Tan puro de luz que quieres el sol y no puede ser Tan puro de luz que quieres el sol y no puede ser Tristecita igual Ahí nos vamos los jóvenes a la caña verán Que el Llovín Azul murmurándole a la caña verán ¡Opa! ¡Vamos acá! Sí señor, con mi amigo acá, el Pampita